Hola, hola, soy Carla. Hoy en este vídeo vamos a hacer algo muy peligroso. Y dirás, bueno Carla, ¿y por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque vamos a actualizar Ubuntu a Ubuntu Focal Fossa. Si eres una persona que le gusta estar siempre a la última, quiere ver las últimas novedades de Ubuntu, este es tu vídeo, aunque debes tener cuidado porque esto puede producir cierta inestabilidad en tu sistema. Y ese es el problema. Así que si quieres vestirte de adrenalina, pues te invito a que hagas esto. Es muy fácil y muy Carla, te lo prometo. Para hacer este tutorial he preparado un Ubuntu, concretamente el 18.04. Y dirás, ¿por qué? Porque es el Long Term Support, que es muy probable que lo tengas. Entonces vamos a coger ese Ubuntu y lo vamos a actualizar al Ubuntu 20.04. ¡Hocal Fossa! Aquí tengo el escritorio, como veis no os engaño, os estoy diciendo la verdad. Aquí tengo los detalles de la distribución y estoy utilizando Ubuntu 18.04.04. Entonces yo en este vídeo, realmente hay dos maneras de actualizar Ubuntu. Una es la manera correcta y otra es la manera forzada. Yo en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo forzadamente. Para ello lo que necesitaremos es un terminal, porque habrá que ejecutar algunos comandos. Si, eso que no os gusta a los novatos, pues aquí vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a un directorio en concreto. Este directorio se llama etc.apt. Para ello utilizamos el comando cd. Entonces aquí es donde se encuentra el archivo de sources, que es donde se guardan los repositorios, la configuración de repositorios. Si ejecutamos lll, veréis que aquí tenemos el directorio, los ítems que hay en este directorio. Y nuestra víctima es este fichero que dice sources list. Entonces tenemos que editar esto. ¿Cómo lo editamos? Con sudo, porque no tenemos que tener permisos de administrado. Para editarlo podemos utilizar nano, que es un editor de texto. Como veis el comando es este. En este archivo se encuentran los repositorios desde los cuales descargamos los paquetes. Así como la versión que estamos utilizando. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, la versión. Como veis hay varios, hay varios repositorios. Como podéis ver que es lo de color verde. Y la versión sería lo de color rojo. Entonces queremos actualizar a Ubuntu 20.04, que se llama Focal Fosser. El nombre es importante, porque es el nombre el que tenemos que utilizar. Entonces una de las cosas que podemos hacer es acceder a este repositorio. Hacemos clic derecho, abrir enlace. Y entonces nos aparecerá una ventana de Firefox con el repositorio que hemos seleccionado. Como veis este sería el repositorio donde están los paquetes. Y hay una carpeta que se llama DIST. Esa es la carpeta que tenemos que entrar. Y aquí tenemos el nombre de todas las versiones de Ubuntu. Entonces la que a nosotros nos interesa es esta donde pone Focal. Como veis estamos utilizando Bionic, que es la 18.04. Entonces lo que tendríamos que hacer en este archivo es cambiar todas las versiones de los repositorios que tenemos aquí. Bionic por Focal. Como veis en el caso del primer repositorio pues sería esto. Ahora simplemente tenemos que repetir lo mismo. Es decir, tenemos que cambiar todos estos nombres por Focal. Como veis ya he cambiado el nombre de la versión de todos los repositorios. Ahora simplemente guardamos este archivo ejecutando la combinación de teclas CTRL-O para guardar INTRO-CTRL-X para salir del editor. Realizar cambios en este archivo puede que no sea suficiente si utilizamos repositorios extra. Entonces lo que tendremos que hacer después de haber modificado el archivo SourcesList es ir al directorio de SourcesList D. Para ello utilizamos nuevamente el comando CD para acceder a este directorio. Y LL para listar los repositorios extra que tengamos en este directorio. Si tuviéramos a uno tendríamos que utilizar nano tal como hemos hecho con el archivo Sources y también cambiar lo que sería la versión por Focal. En mi caso no tengo repositorios extra así que no es necesario realizar ningún cambio más. Entonces de este modo ya podríamos actualizar. Ahora viene el proceso lento que es actualizar. Ahora tendríamos que actualizarlo todo. Entonces son dos comandos el sudo apt-update que sería para actualizar la lista y sudo apt-dist-upgrade para actualizar todos. ¿Todos? Todos los paquetes. Empezamos por el primer comando que es sudo apt-update para actualizar la lista de paquetes. Ahora como veis descarga desde Focal en vez de Bionic. El siguiente comando es el que os he mencionado que sería el list-down-grading. Como veis se va a actualizar todos esos paquetes. Entonces si estamos seguros del disparate que vamos a montar ahora en nuestro ordenador. Presionamos la S. Si no pues cierras el vídeo y cancela eso pero de inmediato. ¿Por qué? Porque se puede montar un pollo. Un pollo de los gorros. Así que eso es lo que voy a hacer yo. Presionamos la S para confirmar. Y ya está. Ahora mientras se está montando el pollo que acabamos de programar. Nos podemos relajar tranquilamente. Y tomarnos un café con leche bien calentito con un croissant. Y luego al cabo de un rato miramos a ver si nuestro ordenador sigue vivo o no. Después de estar una hora esperando por fin se ha actualizado. Ahora lo único que tenemos que hacer es reiniciar. Para ello lo haremos con un comando. Es muy importante. Como veis aquí tengo la consola recientemente actualizada. Para actualizar ejecutamos sudo reboot now. Al ejecutar este comando pueden ocurrir dos cosas. La primera es que todo funcione perfectamente. O que el ordenador se haya hecho una tortilla. Pero una tortilla deshecha y no funcione nada. Entonces si ha ocurrido eso tendremos un problema. Al parecer está funcionando. Como veis están empezando a salir texto en la consola. Y eso es buena señal. Eso significa que al menos funciona. Al menos puede iniciar. Ahora veremos todo el proceso del boot. Para ver si realmente funciona. Ahora vemos el splash. El splash screen con el logo de Ubuntu. Y eso significa que al menos ha podido cargar el splash. Ahora veremos si realmente funciona del todo. Sí, aquí tenemos la pantalla de inicio de sesión. Ahora iniciaremos sesión para ver si finalmente ha funcionado todo perfectamente o no. Sería el último paso para comprobar que todo ha salido bien. Y ahí estamos. Ahora tenemos Ubuntu Focal Fesa recién actualizado. Vamos a comprobar la versión para ver si realmente se ha actualizado. El escritorio ya está actualizado con las últimas novedades. Tal como podéis ver. Y aquí veréis que en el sistema pone Ubuntu 20.04 Long Term Super. Eso significa que lo hemos conseguido. Hemos podido actualizar nuestro pequeño Ubuntu. Importante. Esto solo funciona para actualizar. Si lo que quieres es volver atrás a una versión anterior o antigua. No hagáis esto porque entonces sí que se va a montar una buena en vuestro sistema. Cualquier duda en los comentarios. Y nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 Chao.